Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Renault Soul porque el Renault Soul va a decir adiós para ejer paso a la nueva generación del Renault 5 y bueno, como sabemos el automóvil que impulsó la movilidad eléctrica dentro de la marca automotiva con éxito de venta se va a despedir de manera definitiva en el año 1024 cuando llegue la versión de producción del R5 totalmente eléctrico y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, cuando la marca automotriz francesa Renault sorprendió a todos con el nuevo Renault 5 prototype muchos comenzaron a imaginar un eléctrico, un coche eléctrico urbano y con mucho encanto neorretro y deportivo para representar a la marca automotriz del rombo en la categoría de los modelos utilitarios de hecho, como ya se sabe la llegada de la versión definitiva de producción del nuevo Renault 5 llegará en el año 1024 bueno, sin embargo, todo esto tendrá un daño colateral y es la despedida del vehículo que hasta ahora ha abanderado la movilidad eléctrica en la marca Renault desde hace muchos años el Renault Show, bueno, y es que según ha confirmado el mismísimo CEO de la compañía automotriz del rombo, o sea, Luca de Meo a los del medio Cardicia, cuyo enlace se encuentra aquí no va a haber una, no existirá una nueva generación del famoso coche 100% eléctrico Renault porque acabará dejando paso al nuevo R5 eléctrico bueno, es cierto, en cierto modo era una noticia esperable porque ambos vehículos se van a presentar, se presentan como con un tamaño muy similar y la figura de un automóvil eléctrico principalmente urbano y accesible aunque no deja de ser un importante adiós dentro de la marca Renault, sobre todo teniendo en cuenta que fue el coche eléctrico más vendido en Europa en el año 1020 también líder en el mercado de ocasión de coches eléctricos en países como España labrándose durante muchos años una reputación que le permitió superar la cifra de 100.000 ejemplares vendidos en un año el otro motivo es que el nuevo R5 también va a permitir dar paso a la nueva plataforma CMF BEV del grupo Renault que espera que sirva para mejorar la competitividad del grupo a nivel de escotes y ayudar a democratizar el vehículo eléctrico en Europa aparte de eso, la apuesta estética Polo Neo Retro que parece haber conquistado al público desde el estreno del modelo R5 Prototype parece que también va a ayudar a las ventas replicando la fórmula éxito de otros coches similares como los Mini Cooper o el Fiat 500 como con todo el Renault South todavía seguirá todavía seguirá unos años más por ejemplo en España hasta el año 1024 momento en el que se va a jubilar de manera definitiva para dejar paso al nuevo coche el Renault 5 y con esto me despido adiós, comifuera, chao el Renault 5 el Renault 5 Gracias.